Gloria, 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 gloria a Cristo. Gloria, 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 gloria a Cristo. Gloria, 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 gloria a Cristo. En qué tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿les es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés preescribió esto, debido a la mureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocaran. Pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús les disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Le aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, poniéndole las manos. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Puedes sentarse. Después de las trescientas peticiones, ya podemos empezar la Eucaristía de la Matías. Hoy la lectura trae algo, un mensaje fundamental. Dios en todo tiene propósito y Dios nos creó con su amor, su misericordia. Y ya nos lo habla en el Génesis, que es lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. Pero también vemos en el Evangelio, como la voluntad del ser humano también se aparta de ese propósito. Y quiere transformar las cosas, y quiere cambiarlas. Y el mundo va cambiando y se va moviendo, entonces cada día se miran y se ven cosas diferentes. Y vamos frente a Dios, adecuándonos a la realidad que está viviendo. Ah, entonces si hace eso, no, eso está bien. Porque como todo dice que está bien, pues eso está bien. Pero eso no quiere decir que es el propósito de Dios. Y desafortunadamente son señales del fin de los tiempos. Muchas veces en los envíos que yo hago me preguntan, Monseñor, patriarca, ¿cuándo llegan, cuándo son esas señales, cuándo llega el fin de los tiempos? Porque es que tienen ansias de que luchamos, ¿no? Entonces tienen afán, tienen, ya quiero que acaben con todo. Entonces, yo les digo, no, estamos apenas en la introducción, de la introducción, de la introducción de los fin de los tiempos. Y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que esperamos con ansias. Mientras tanto, tenemos que vivir en una realidad que cada día es más terrible. Nuestros valores, lo que el Señor enseña, se va perdiendo. Y nosotros nos vamos perdiendo en la sociedad. Y como la filosofía y el modernismo y muchas cosas nos dicen, la política, que está bien, entonces ustedes dicen, no, eso está bien. Hagámoslo, porque si está bien, si todo el mundo que está haciéndolo y dice que está bien, pues sí, hagámoslo. Pero eso no quiere decir que esté bien. Y quiero tocar un tema, no sé si ustedes vean redes, porque les gusta ver, una o dos de la mañana empiezan a hacer ahí scroll con el TikTok. Noticias, noticias. No sé si vieron lo que pasó con ese escándalo del rambero Odi en Estados Unidos. ¿Sí han visto o no han visto? Sí. Ah, eso sí ven, no, pero vaya póngase a ver un video mío y dice, no, pregúntete a ver si ven mis videos. Bueno, el hecho es que eso ya lo venían hablando y en muchos lugares. Y muchos actores de Hollywood se rebelaban contra eso. Y no es solo allá, sino en muchos lugares que suceden, que en todo lo que están los valores invertidos de la sociedad, los quieren transformar. Y ustedes vieron, ¿no?, que estaba por allá Binance, estaba por allá William Smith, que no sé qué, y hacían orgías y eso, hacían cosas satánicas, y que los niños, bueno, una cosa espantosa. Pero esa es la mentalidad que el mundo tiene actualmente, y eso es lo que nosotros nos tenemos que resistir. Y uno de los proyectos de las élites y de los más grandes y poderosos del nuevo orden mundial, y eso no es conspiración, sino que es una realidad, aparte de las pandemias, aparte de la guerra, la guerra es destruir a la familia, el núcleo de la sociedad es la familia. Con sus problemas, con sus errores, que es que él me dijo esto, es que yo le digo lo otro, perfección en este mundo no la vamos a encontrar. Y quieren destruir a la familia. Y si usted ve las estadísticas de Natalia en el mundo, la gente ya no quiere tener hijos. Y acá en Centroamérica y Suramérica, uy no, monseñor, uy no, patria, que es que la ciudad está brava. No es que cómo le va a pagar el colegio, no es que cómo voy a pagar la universidad, no es que no tengo para pagar servicios, cómo voy a traer niños a este mundo. Claro, la situación está difícil y cada vez más difícil, y eso yo se los había comentado. Pues tenemos que confiar en el señor que no nos va a abandonar. Pero en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, las Europas, hay gente que está bien, o por lo menos vive una vida cómoda. No son ricos, pero vive una vida que tiene cómo pagar su carro, que tiene cómo pagar su casa, que quieren irse a comer, una cena especial en algún lugar. Pero la mentalidad ahorita es, no, no, yo no quiero comprometer, yo no me quiero casar, yo no me quiero comprometer, no, 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 monseñor, no me hable de hijos porque es que eso es difícil, eso es complicado. Mira el mundo cómo está, no, es que eso, aguantarse chinitos, por ahí tengo un padre que me dice que anoche tras noche hoy, que no pudo dormir, que porque el niño, ¿qué hacemos? Que está en la vida. No, que porque es que son muy intensos, y es que no, señor, yo tenía unos genes terribles, y entonces mi hijo va a ser así, entonces no, evitemos, evitemos. No, pero mejor me compro la mascotita. Y yo amo mucho los animales, y ustedes habrán visto que en los envíos yo tengo dos chanditas, ¿no? Yuris y casa, piquiña y amargar. Esos traen mi género, ¿no? Bueno, y el hecho es que yo las amo, claro, como hijas caninas, pero nunca van a reemplazar a un hijo, a la familia, al propio familiar. Obviamente, no todos estamos llamados a tener familia, a tener hijos, son vocaciones, son misiones. Cada uno su proyecto de vida lo va a desarrollar, pero la mentalidad que nos han infundido en las últimas décadas es, no, eso, ¿cuál compromiso? No, ustedes son novios. No, yo vivo con él en mi casa, pero él no es novio mío. Ah, ¿tú es su marido? No, no, tampoco es un amigo. ¿Y ella no es su novia? No, monseñor, ella vive acá, pero... ¿Y duermen en la misma cama? Sí, monseñor, usted sabe, ¿no? Es la moda. Entonces, empezamos a ver que todo en el mundo tiene un proyecto que es satánico, que viene del marido, que es destruir los hogares, la sociedad, aislarlos. Muchas veces con la tecnología, si está en la misma, y eso me lo critican a mí, pero bueno, cura, predica, reno, aplica. No, pero yo estoy trabajando porque estoy contestando ahí, chuquiciados. Entonces, sentados en la misma mesa, ajá, sí, sí, monseñor, sí, 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 sí. ¿Cómo es su bien? Bien, sí, ya. Espera, espera, que es que acá está divertido. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo que no es el propósito del Señor. Aislarnos, llevarnos a la soledad total, porque así es fácil manejarnos. En grupo nos sentimos valientes, no vamos a pelear por nuestros derechos, pero solos, ajá, ajá. ¿Y qué nos dice el Génesis? El Génesis, hoy nos habla, es un poema muy hermoso donde narra, a través de la mitología y a través de sus versos, cómo fue organizando el Señor. Él organizó desde lo más pequeño hasta lo más grande. A lo último le dijo, venga, compadre Adán, yo lo necesito, venga para acá. Sí, señor, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira ahí a los animalitos y dígame usted cómo se van a llamar. Ah, señor, venga, venga, te lo miro. Entonces, lo primero que hizo Dios es darle sabiduría, inteligencia, pensar. Lo que pasa es que nosotros a veces la materia gris, el pacúmen, acá el cerebro, lo tenemos adormecido. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Dice él. Ah, entonces me dicen, tírese por la ventana. Ah, no, sí, tiremos nuestro peso, lo que tiene que ser. Entonces, le dice, bueno, acá hay estos animalitos. Hermano, ¿cómo los va a llamar? Ah, no, pues, pingüino, paloma, chandita. Bueno, lo que quieras llamarlo. ¿Listo? Perfecto. Y trasciende, aunque dice el Señor en el Génesis que fuimos creados de la Tierra, todo lo que hay en el Universo genéticamente nosotros lo compartimos. El hierro, el cálcio, el pótoro. Nuestra composición genética del ADN del genoma se diferencia por mutaciones muy pequeñas del cromosoma 31 y 32. A diferencia de chimpancés, a diferencia de domingos, a diferencia de los burros, de los pájaros, pero orgánicamente somos de la misma materia. De la misma materia. Con la diferencia de que el Señor nos dio inteligencia, una inteligencia de conciencia divina para entender las cosas. Entonces, le pone un problema el Señor. Acá están los animales, resuélvan. Ah, no, Señor, déjeme que yo analizo, recapacito, observo. No, bueno, a la vaquita la voy a llamar vaquita. Y es así, usted le dice, cuando usted es niño, le pregunta, ¿eso qué es? No, esa es la vaca. Mu, hace la vaca. Claro, yo no tiene un poder muy grande. Pero cuando él empieza a ver y a comparar, dice, el mico con la mica, el pato con la pata, la vaca con el toro. Entonces, le dice, señor, ¿y yo qué? ¿Ahí cómo vamos? Sí, ese está muy peludo, ese yo no me lo aguanto. Y esa vaca, no, si yo soy flaquito, eso no es, yo veo que usted todo lo creó en parejas, hermano. Yo necesito, yo me siento solo. El señor dice en el Génesis y vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces, lo dormía. Le echó un huracán. Ahí se pone cuidado, ¿no? Y le abre la costilla y le saca esa sin anestesia, ¿no? Le saca esa costilla y de ahí forma la unión. No quiere decir que genéticamente, científicamente, lo hubiera hecho así. Pero es una narración que nos habla de que de los mismos cromosomas, del mismo ser, saca su igual a la mujer para que lleven una misma unidad. No lo veamos como es que es inferior, haz que puso al hombre para que se la montara a la mujer, haz que la mujer mucho más importante, no. Sacó de sus entrañas de su ser, de su ámbito espiritual, físico, a otro ser su complemento. Al mismo nivel, al mismo nivel, para que se acompañaran, para que se ayudaran, para que se fortalecieran los dos. Y de ahí un núcleo fundamental, la heredad para el pueblo judío, que las personas, la familia, no tuviera hijos, era complicado. Se especulaba, y se decía, bueno, fueron maldecidos, le hicieron un trabajo en mujería, se alejaron de Dios, porque una de las primicias es creceros y multiplicados. De manera, de que, no solo en ese proyecto, de ser, esta es, la misma creación que soy yo, y ese análisis que hace inteligente, es una inteligencia sobrenatural de Adán, sino, en el sentido de que serán una misma fusión, una misma carne, y procrearán, se unirán, serán, co-creadores de la obra del Señor, para extenderse y bendecir la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento, vemos, como es, el propósito de Dios es fundar familias, y que haya respeto, y que haya valores, y que los dos, ninguno a los dos, se la monten ni al uno ni al otro. Esos ya son cuentos, pasados. Entonces, crea a Eva, y el Señor le dice, le presento a Eva, entonces Eva le dice, mucho gusto, yo soy Eva Jolentina, para servirle. Pero Señor, porque es que la isla se encuentra en el temperamento. ¿Por qué? Dice, no, pero es que los que jodemos son solo las mujeres, los hombres también. Entonces, ah, bueno, ahí sí nos ponemos al mismo nivel. Claro, claro, tenemos nuestro temperamento, y no es fácil tener una relación sentimental, no es fácil, sea como se organiza. Un proyecto conjunto, es lo que llama el Señor, Adán y Eva. No solo venga, que tan bonito, que tan lindo, que tan chévere, uy, es que esos ojos de Adán, uy, es que ese cabello de Eva. no, no solo lo sensual, la apropiación, sino un futuro para la humanidad. Son co-creadores porque al funcionarse los dos cuerpos, mente y espíritu, realizan algo maravilloso que es la fecundidad, dar vida. En eso, nos acercamos a la naturaleza divina del Señor, dar vida. Pero desafortunadamente, la sociedad actualmente nos infunde de que es mejor no tener hijos, es mejor no tener familia, es mejor cada uno por su lado, hoy soy una cosa, mañana otra. Y es ahí donde pasamos al Evangelio cuando vienen a probar, a poner, a prueba al Señor sobre la legalidad, están preguntando sobre un problema jurídico. Al ingeniero, de ingeniería, ellos lo vieron fácil, dicen, ah, lo vamos a enredar. Este mal no debe saber nada de leyes, lo vamos a coger por ti y lo vamos a desprestigiar para que todo el mundo se burle. Primero, porque no puede ir en contra de Moisés. Y segundo, ellos no saben nada de la Torá, de la Taná, de la Sagrada Escritura. Pero el Señor les sale adelante diciendo este mismo pasaje del Génesis, que desde el principio los creó hombre y hijo. Que ya vinieron otras legalidades y que por tener un corazón duro Moisés les hizo un documento. Bueno, eso es otra cuestión. Son cosas que en el mundo se van dando, pero el propósito era fundar dinamismo. fundar el hogar, fundar la familia. Y eso no es lo más fácil, eso es lo más difícil. Por eso el enemigo ataca la familia, porque es el núcleo fundamental para la unidad, para el progreso, para la sociedad. Entre más dispersos, más solitarios, más en nuestro mundo, primero yo, segundo yo, tercero yo y que los demás se frieguen, empieza a darse más la injusticia y se empiezan a dar esas cosas absurdas y demoníacas que les comenté al principio de todas esas fiestas de los ricos y tantas cosas que hacen tantas injusticias que hay en el mundo. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que la justicia divina no se olvida de eso. Que cuándo llegará la justicia divina, no lo sabemos, pero sí tenemos que tener claro que todo lo que hacemos Dios nos mira, Dios nos ve y Él quiere bendecirnos. Todas las sociedades siempre han luchado por salir adelante y llega un declive en la cual la sociedad deja de lado a la familia y la unidad. La familia no es sólo como papá, mamá, hijos, también hermanos, sobrinos, amigos, allegados. O sea, eso no es sólo trasciende y no sólo es el núcleo sino trasciende a los demás. Entonces, el riesgo que tenemos como sociedad a desaparecer es bien complicado en el futuro. Y ahorita lo están viendo desde el ámbito económico. Bueno, entonces, si no hay niños, ¿quién va a producir? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a pagar la pensión que usted se está comiendo? Ah, pero es que sólo estamos hablando de la ecología. Pero hablamos de un propósito que Dios nos trajo, nos sirve a este mundo a trabajar y comunicar y eso lo tendremos. Porque queremos estar aislados, ese problema es suyo y el problema mío y mire usted cómo lo soluciona y yo miro cómo voy a solucionar en mí. nos auto excluimos de esta sociedad y excluimos a los demás. Ah, pero es que yo no estoy excluyendo a nadie con el Señor no hay que decir cosas que no son. ¿Cuántas veces nosotros una oración, una palabra de afecto, sacar un tiempo para compartir con nuestra familia, nuestro esposo, esposa, novio, novio, hermanos, familia, amigos, no es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer eso y que tengo que hacer lo otro. Claro, todos tenemos responsabilidades, pero cuando tomamos un tiempo para sentarnos y ver, hoy no sé cómo se siente, cómo está, cómo le ha ido, bien, 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 bien. Nosotros debemos abrir nuestro corazón a los demás también, porque actuamos en comunidad, en organización, porque a veces lo vemos es, bueno, usted es mi familia, colabóreme, colabóreme, ¿cuánto me va a ayudar? Usted me dice que me quiere, que me ama, pero facture, a ver, papito, a ver, ayude, colabóreme, porque, y hay cosas que son más importantes aún que lo económico, lo económico es pasajero. Y después en el pasaje del Evangelio traen a unos niños, bueno, unos niños se cobran y van detrás de Jesús, porque claro, ve que es la novedad, que es el duro que no quiere estar con ellos y que hacen los apóstoles. No, hermano, chino, quítese de acá, no moleste el Señor, que es ocupado y amor. Los niños eran lo más parecido a los animales a los animales en esa época, no eran afectuosos, no los querían, o sea, eran los hijos y tenían que crecer, bueno, algunos sí se dan abrazos, pero en general, no van a ir a ir por allá a jugar, no me molesten, no molesten el Señor, no me molesten a mí, porque quítese de acá. Claro, y Jesús maravillosamente les dice, no se mentiran y dejen que vengan a mí, los abrazan, les impone las manos y les dice a los apóstoles el que no sea como elemento del reino de los cielos, los más excluidos, los menos, como animalitos, ellos los tenían como, si son niños, pero cuando crecen sí van, cuando son niños, no, somos un animalito más de la granja. Dios nos llama a que todos somos importantes, Dios nos quiere agradecer, Él quiere poner su mano poderosa sobre nosotros. Primero los niños lo buscaran porque en su corazón están dispuestos a recibir al Señor, para ellos no era, es que es el letrado, el sabio, es el que hace milagros, a ellos les importó un carajo, lo sintieron ese llamado de buscar a Jesús. ¿Sabes que tiene golosinas? Yo tenía un curado hace muchos años cuando yo era niña, me compraba cuando iba al colegio, entonces, me póngase en hacer una carrera de aquí y allá y les doy galletas y me daban dulces y cosas, recuerdos de la infancia, muy bonitos. Entonces, pero no, estos niños no estaban por las golosinas, iban, eran porque sentían ese llamado a buscar a Jesús, los impactaba, sentían esa necesidad de estar con Él y ellos no iban, vengan a hacer tengo la pata toda entorcida, Señor, ¿me la enderezan? Señor, tengo un orzuelo que lo saca, por favor. Ah, es que ahí tengo la asiática, estoy fregado hace 20 años, Señor. No, ellos iban porque querían estar, compartir con Jesús, porque se sentían llamados a ese encuentro con Él. ¿Qué hacen? Primero, que no lo rechazan, porque su sentimiento es puro hacia Él. Segundo, los abrazan y les imponen las manos, lo reciben con amor. Así es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia el Señor, con un corazón sincero, sin ninguna prerrogativa, sin buscar nada a cambio, porque es que muchas veces nosotros pensamos y tenemos acá metido todo lo que hay en el mundo, la economía, el trabajo, la salud, todo eso es importante, por eso Jesús viene a hacer milagros y hace milagros poderosísimos de sanación, de liberación, de prosperidad, pero más que eso viene a salvarnos, a dar una salvación, a amarnos, a decirnos hoy fulano, sultana, perecero, merecero, yo lo quiero tener cerca, yo lo quiero abrazar, yo quiero poner mis manos sobre usted para que reciba bendición, su corazón ¿cómo está? no, es que yo, señor, si usted no me da el carro, la casa, la venta, no me hace este favor, no, yo prefiero hacerme un lado que no, señor, señor, colaboreme, colaboreme, claro, Dios sabe qué necesitamos, qué es lo que necesitamos todos los días, pero más que eso, Él quiere tener un encuentro personal, por eso Él los recibe, los abraza y les impone las manos, hoy queremos recibir esa bendición, pero tenemos que abrir nuestro corazón a esa bendición especial, a recibir al Señor y verán que todo lo demás, sanación, liberación, prosperidad, van a llegar y también como aceptación de los más humildes y de la familia, ahí se cierra el ciclo de la continuidad de la especie humana, creceros y multiplicados, la unión del hombre y la mujer lleva a la procreación, a bendecir a los hijos, a que Dios, Jesús, Dios de Israel que se encarna, viene a traernos esa continuidad de bendiciones a nuestro amigo, y los seres humanos somos maravillosos, claro, hay tiempos donde se nos corre el champú, se chungicean, se estresan, quieren perder a los unos a los otros, pero hay algo muy importante que en el fondo del corazón de nosotros somos buenos, Dios los ama, ¿Usted cree que esos niños no habrán hecho ni las dudas? ¡Por ahí claro! Pero Dios escudriña su corazón y ve que son, tienen esa disposición de buscar al Señor, nosotros queremos tener sanidad, queremos tener liberación, queremos tener prosperidad, pero nuestro corazón a veces está como el de los apóstoles, no, no, pídase, no hay que se acerque a metros del Señor, y ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde nosotros fallamos cuando nosotros nos dejamos llevar y de que todo está bien en este mundo, hoy quiero ser mico, mañana quiero ser ratón, si yo hago esto pues no pasa nada, ahí es donde nosotros tenemos que pensar que Dios tiene un plan para nosotros y nuestra vida, así como lo hace con el núcleo familiar desde el Génesis y Jesús lo vuelve a ratificar imponiéndole las manos a los niños, tiene un propósito de familia, pero también tiene un propósito de salud, tiene un propósito de liberación, tiene un propósito de prosperidad, claro, a ustedes les gusta cuando dicen ay Monseñor viene a darme la misa de prosperidad, pero es que hay que leer 200 intenciones, ya me aburré, claro, todos queremos buscar sanación, todos queremos buscar prosperidad, pero nuestros valores y nuestra mente que tenemos que protegerla, mente y corazón es lo mismo para el pueblo político, hay como le hicieron esa cirugía sin anestesia a Adán y de San Calde a Adán esa costilla dentro de nosotros nuestro interior en Roa nuestro espíritu está la esencia divina y esa esencia nunca la debemos dejar corromper ese propósito que Dios ese chip que trae incorporado para nosotros como los animalitos los animalitos nos enseñan mucho a ellos nadie se les dice nadie ellos no dicen bueno voy a hacer la boda hoy me voy a cazar mañana me voy de tour quiero tener 20 animalitos pero usted nos ve que ellos buscan su unidad y buscan tener su familia y buscan estar en la manada si nosotros queremos recibir bendiciones tenemos que estar en el grupo en la manada del señor es fácil condenarse es fácil perderse en este mundo es fácil nosotros seguir las voces de nosotros ah eso hagan y el chungi ah ese sí no pierde el tiempo a él le gusta lavarnos el cerebro ah no porque hicieron tal cosa y eso estaba y no chévere bacán sabroso pero ahí es donde nosotros tenemos que decir Dios tiene un propósito y ese propósito no lo podemos cambiar porque es un propósito para nuestra vida y nuestra felicidad material espiritual y la salvación entonces nosotros debemos de entender que si queremos recibir esas bendiciones si queremos estar en el grupo que queremos estar con el señor muchas cosas tenemos que cambiar y muchas cosas tenemos que entender que este mundo va a la caos que este mundo hay muchas cosas corrompidas y no me estoy inventando ustedes ven las noticias como está el mundo tan terrible y como están destruyéndolo todo y nos estamos destruyendo ahí en ese propósito de esta humanidad que se va a la caos por eso nosotros tenemos que hacer un alto y decir no si los otros se tiran por la ventana que se tiren ellos yo les doy el mensaje pero ya cada uno tiene que tomar y decir no yo me paro en la raya yo me paro en los propósitos de Dios y yo tengo que ser fiel al señor porque si yo soy fiel al señor el señor me va a recompensar dice la palabra del señor queremos progreso queremos trabajo queremos abundancia o nos dirán quiero que Petro salga bueno eso ya es cuestión de ustedes eso no me meto estoy repeniendo la vida del artista queremos salud queremos un hogar bendecido que nuestros hijos sean bendecidos pero nosotros o estamos en el lado de la luz o en el lado de las niñas no es que la moda es que el mundo está pasando entonces tenemos que conciliar y tenemos que aceptar una cosa es que yo respeto a los demás su decisión su libre albedrío el mismo Dios nos dio esa voluntad esa conciencia pero que esa conciencia no se da doble en los demás que el enemigo lo difunda usted en su mente lo que no está bien y para eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo para eso le tenemos que pedir al señor que nos renueva para eso tenemos que pedirle al señor que nos llene de esa tranquilidad esa paz ese respaldador que tienen los niños cuando buscan a Jesús cuantas cosas tenemos en nuestra mente que tenemos que cambiar pero en nuestra mente está casa carro y beca casa carro y beca salud sanación liberación que está bien y Jesús lo da pero el propósito mayor es estar en la presencia del señor y para usted estar en la presencia del señor hay cosas que no se negocian con el señor míres en esta semana lean Génesis 1 ahí les dejo la tarea y analicen su corazón y pónganlo al parámetro de los niños y usted diga hombre lo que yo estoy haciendo está bien será que sí o me estoy inventando y me estoy manipulando a mí mismo y me estoy echando un cuento donde digo sí, sí yo hago las novenas hago los tratamientos voy tres horas a la misa de don señor a tres si no yo estoy cumpliendo pero realmente en ese corazón usted está cumpliendo y Dios nos dio conciencia a todos usted no se tiene que leer la Biblia para entenderla porque así como Adán nos dio inteligencia nos dio conciencia y sabemos que es lo bueno y que es lo malo pero si usted no quiera voltear y engañar guardar la basura debajo de la alfombra no quiere decir que se fue la basura si usted no quiera solucionar un problema y se engañe y deje y diga no, eso no pasa Dios me perdona todo eso eso no pasa nada autoengañarnos pensar que no se que ya se solucionó el problema no quiere decir que se haya solucionado y eso en el ámbito sentimental económico de salud familiar social porque el propósito de Dios es que lleguemos a todo a todos los ámbitos materiales y espirituales y si somos así en lo material como pretendemos ir al reino de los cielos así no todo el que dice señor, señor entrará en el reino de los cielos y tenemos esta sola oportunidad para salvarnos ya ustedes tienen que mirar y decir no, yo sigo lo que me diga el tiktok el influencer Rihanna bueno, que sea si hago el político tal porque eso también está en la política ah no, ya no ya, todo está bien ah, pero es que eso el señor me muestra y en su palabra me dice que eso no está bien no, no, pero es que eso eran los antiguos no, eso no son cuentos no nos dejemos infestar contaminar del enemigo y créanme que vamos a recibir Dios va a abrir nuestros va a abrir sus brazos nos va a recibir nos va a abrazar va a poner sus manos sobre nosotros y nos va a bendecir en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén